Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, se me ha ocurrido hacer una saga, una pequeña saga, de pruebas técnicas que hacen las empresas, ¿no? También, bueno, te hacen una entrevista y también te suelen hacer una prueba técnica. Algunas te proponen ejercicios como este, o prácticamente este es un caso real, y otras te proponen hacer una pequeña página web enlazada con base de datos o preguntas. Hay algunas otras que directamente no te hacen ninguna prueba técnica. Si les gustas, te cogen, ¿vale? Al final, cada empresa es un mundo. Pero bueno, vamos a ir haciendo pruebas técnicas, sobre todo de ejercicios. Y en este ejercicio, lo que nos plantean es, en la variable test, disponemos de una cadena de texto, ¿no? Y nos proponen que contemos cada una de las palabras cuántas veces se repiten. Notan un ejemplo y nos dicen, nadie aparece dos veces. Por ejemplo, gente solo aparece una, ¿no? Eso es lo que nos proponen en este caso, y esto, como os digo, es un caso real. Así que os lo podríais encontrar. Yo os recomiendo de que penséis que lo hagáis vosotros sin ver la solución y que utilicéis esta CoverFlow o la propia documentación de Python, ¿vale? Aquí tenéis claramente lo que nos piden. Yo lo voy a hacer de una manera un poquito más ordenada y vamos a tirar de funciones, vamos a hacer tres funciones, ya que cada función debería solo hacer una cosa. Yo aquí veo que tenemos que convertir el texto, todo el lowercase, es decir, en minúscula, para que, por ejemplo, este creo, si se repitiese a lo largo de la frase, se pudiese contar, porque uno sería con mayúscula, porque empieza con esa palabra, y otro sería en minúscula. Eso sería la primera tarea, ¿no? La primera función. Después la segunda debería ser limpiar el texto, ¿vale? Ponerlo en un array, poner cada palabra en separada y también quitar esa coma y ese punto, porque no nos interesa. Ahí simplemente nos dicen que contemos cada una de las palabras. Y, por último, la que más importa sería contar cuántas palabras dispone esta frase, ¿vale? Como os decía, nadie, por ejemplo, se repite dos veces y así con todas las palabras. Bueno, dicho esto y con una pequeña explicación, si os parece, comenzamos. Vamos para allá. Vamos a crear nuestra primera función, que se llama toLowerCase, ¿vale? Y le vamos a pasar un argumento, un parámetro, que va a ser test. Ok. Vamos a hacer una variable, lowerCase, y le vamos a decir a esta variable que el texto que estamos recibiendo lo pasemos a lowerCase. Esta es la función de Python, simplemente. Vamos a llamar a esa función, fuera de todo, y, a ver, lowerCase, creamos una variable ya para tenerlo todo recogido, y le vamos a pasar a toLowerCase el texto, que lo tenemos justo por aquí encima, como podéis ver, ¿verdad? Vamos a comprobar de que ese creo, que es la única que está en mayúscula, se ha convertido a minúscula. Por lo que vamos a hacer un print, vamos a poner lowerCase. Y aquí a la derecha, en nuestra fantástica pantallita, nos va a aparecer none. Y diréis, ¿por qué? Y yo también me lo estoy preguntando. Vamos a ver por qué, a ver qué hemos hecho mal. lowerCase, ¿vale? Directamente, soy un rebelde y no lo he devuelto, ¿vale? Y digo, bueno, ¿para qué voy a devolverlo? Si no lo necesitamos. Pero sí, tenemos que devolverlo, ¿vale? Entonces, veríamos ese creo, que está ya en minúscula, ¿vale? Ya tendríamos la primera parte, todo convertido a minúscula. Por lo que, vamos a ir a por la siguiente función. En esta función, dev, vamos a poner client, test, perdón, que se me va un poco esto, y le vamos a pasar el texto, lower, vale, test, lower, vale, le vamos a pasar el texto ya convertido a lower. Vale, vamos a pasárselo por aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña variable y le vamos a pasar client, test, el texto en minúscula que ya lo tenemos convertido, ¿vale? Ahora ya lo estamos recibiendo justo por aquí. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer primeramente una limpieza de este texto. Vamos a poner client, test, vamos a decirle que este texto que estamos recibiendo por parámetro, vamos a reemplazar esa coma y ese punto. Vamos a decirle que la coma la convierta a espacio vacío, ¿vale? Es decir, que la aborre, por así decirlo, no nos interesa. Y también le vamos a decir que reemplace el punto por un espacio vacío, ¿vale? Ahora en principio ya tendríamos el texto todo sin coma y sin punto, que eso no nos interesa para nada, solo quieren las palabras según nos dicen, ¿vale? Ahora vamos a separar ese texto. Cada palabra es ¿vale? Y vamos a utilizar el split al texto ya limpio sin comas y sin puntos le vamos a decir split y por espacios. Lo que va a hacer esto es que va a buscar en la frase y lo va a dividir por cada espacio. Es decir, va a poner creo, va a poner que, va a poner a, va a poner veces y así sucesivamente porque cada palabra está separada por un espacio. Va a coger cada una, la va a meter en un array que es lo que hace la función split y las va a separar todas. Y así eso nos va a facilitar para que las podamos contar, ¿vale? Si no, la documentación es importante que sepáis más o menos lo que hace split, replace y bueno, al final uno siempre aprende leyendo, ¿verdad? Y también está el cover flow. Bueno, vamos a devolver directamente, esta vez sí, nos la vamos a liar como antes y ya lo tenemos devuelto. Si os parece bien, vamos a comprobar que esto sea así y vamos a decirle print el texto limpio que eso estamos pasando por aquí a ver que nos devuelve. Vamos a ver. Le damos a run y vemos por aquí que como os decía os devuelve cada palabra separada en un array y esto lo que nos va a facilitar es que las podamos contar y con esto doy pie a que vayamos a por la tercera función, ¿ok? Vamos para allá. Siguiente función, como el nombre debe de decir lo que hace, vamos a poner que cuente palabras, ¿vale? le vamos a decir que va a recibir un parámetro que va a ser el texto ya limpio y le vamos a decir, bueno, vamos a crear un diccionario. En la pregunta, es decir, la prueba técnica no nos dice que tenemos que crear un diccionario, pero yo lo veo bastante factible crear un diccionario con cuya, bueno, que tenga una clave y tenga un valor, cuya clave sea la palabra y cuyo valor sea el dígito en el que se repite esa palabra, ¿no? Por ejemplo, nadie sería la clave y valor sería dos porque se repite dos veces. Vamos a utilizar un diccionario y vamos a utilizar iteraciones, un bucle for y un if y el un else, ¿vale? Vamos para allá. Diccionario, lo declaramos, lo declaramos así, un diccionario vacío y vamos a hacer for word in y ahora vamos a mirar cada una de las palabras de las que dispone el texto limpio, que como hemos visto era una raíz, la palabra, todas las palabras por separado. Vale, le vamos a decir if word in dictionary vamos a decirle que dictionary word más uno. Estamos diciendo de que si la palabra está en el diccionario ya a esa palabra, a esa clave, por ejemplo, nadie, le vamos a subar más uno porque ya se encuentra, ya está ahí con un dígito uno y le vamos a sumar otro y acabaría siendo dos, ¿vale? Y ahora lo entenderéis del todo porque este es importante para hacer lo que os he comentado y le vamos a decir que si no está vamos a poner el diccionario, la palabra y lo vamos a setear a uno. Es decir, va a mirar a ver si esa palabra está en el diccionario, si no lo está va a crear la palabra como clave y el valor como uno. Si ya está va a mirar que es así y le va a sumar directamente uno. Espero que esto lo entendáis si no lo preguntáis o bueno, lo revisáis y siempre siempre lo acabaréis aprendiendo, ¿verdad? Vale, hecho esto vamos a devolver el diccionario devolvemos el diccionario por aquí y vamos a comprobar de que se han contado todas las palabras, ¿vale? Este print lo quitamos por aquí y vamos a pasarle como parámetro es que el botón de borrar me va un poco regular y a veces me cuesta un poco por eso vale, vamos a llamar a la función downwards le vamos a pasar el texto ya limpio que lo teníamos por aquí la variable ¿verdad? y vamos a printear la cuenta de palabras esto lo voy a poner por aquí para que se vea bien y vamos a darle a ra vale, como veis por aquí lo voy a poner completo ya estarían todas las palabras contadas lo que nos pedía el ejercicio era que contásemos cada una de las palabras que aparece cuatro veces la aparece tres veces hay muchas que una y nadie por ejemplo como el ejemplo que nos daban aparece dos y esta manera me parece bastante óptima de utilizar un diccionario y de separarlo en funciones con buenos nombres y que cada una haga una cosa en concreto si hacéis una prueba técnica similar a esta siempre mejorable obviamente es posible que que les guste y también os voy a proponer ya para finalizar que este diccionario me gustaría que lo ordenaseis es decir que que dispone de cuatro repeticiones fuese el primero después tenemos uno que sería de tres la fuese el segundo nadie fuese el tercero y así sucesivamente en orden a ver si soy capaz de ordenar este diccionario de mayor a menor os dejo esa pequeña tarea y quien tenga la solución que lo ponga por comentarios y encantadísimo de ello y bueno iré haciendo pequeñas pruebas técnicas y espero que lo hayáis entendido y si no habéis entendido algo también os puedo ayudar en lo que necesitéis y bueno hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos muchas gracias hasta luego y ¡Gracias!